Hola, ¿qué tal amigos? Y en este bloque me encuentro desde el centro de la capital costarricense en uno de los mejores restaurantes de gastronomía francesa e internacional para conversar con el estilista y diseñador de moda internacional Edwin Ramírez que siempre es un gusto tenerlo en el programa. Bienvenido Edwin nuevamente a tu casa Escena CB24. Feliz y qué placer estar acá una vez más compartiendo con vos, con todos los televidentes de Centroamérica y donde nos ven el mundo en Escena CB24. Anteriormente tuvimos la oportunidad de decirle a nuestra audiencia que muy pronto iba a haber una entrevista donde íbamos a dar todos los detalles sobre esta nueva colección que estás estrenando, colección Primavera-Verano titulada Magma. Sí. ¿Cómo te sientes? Feliz, estoy feliz porque siento que regresé a casa, que después de cuatro años de estar afuera, que sigo afuera, pero por dificultades, por cosas de la vida. Tenía dos años de no presentar en Costa Rica, entonces ahora regreso a Costa Rica con una colección nueva, con una colección con estilismos más alcanzables, digamoslo así, donde la gente puede decir, ay, eso yo lo puedo vestir. Ya está la venta en plazas, en centros comerciales, en tiendas en Costa Rica. Y la verdad soy muy feliz, muy agradecido porque fue como volverme a encontrar conmigo, volver a compartir con mi familia, volver a compartir con ustedes, con los medios de comunicación. Yo creo que el estar afuera es muy lindo porque te enriquece, te forma, pero el regresar a casa es un agasajo y un regalo que el universo me da. Magma, así se titula esta colección y creo que el mismo nombre lo dice, algo explosivo, color, que llama la atención. Coméntanos cómo surgió esta idea de esta colección y en qué te inspiraste en particular. Mira, precisamente vi que me inspiré en ese elemento volcánico y trabajo mis colecciones por situaciones de la vida. Entonces era como un volcán en donde hace erupción y pasan años tranquilos y vuelve a salir y que más todo Centroamérica y todo Costa Rica estamos llenos de volcanes y sabemos que así funciona. Entonces fue un momento en donde, lo voy a decir así abiertamente, se viene el terremoto de México y fue una cosa caótica que sufrimos muchísimo y entonces llega un momento en donde está aquella situación así, está aquella sangre de la tierra en ese vaivén, aquella explosión de energía y llega esta colección en donde dije, me voy a salir de lo normal y voy a utilizar amarillo, rojo, naranja. Ahora van a ver una parte pintada y la sangre de la tierra pintada sobre las telas, sobre las prendas. Entonces fue salirme de esa zona de confort y volver a tirar todo para arriba, aventarme así el todo por el todo y ver el resultado que está ahora, que está increíble, que hay zapatos, que hay botas, que hay colores metálicos, que hay rojo, que hay amarillo, donde tal vez anteriormente nunca lo había usado y ahora me enamoro del amarillo y se me sale esa sangre latina exquisita, espectacular y a la vez muy elegante y siluetas de diferentes estilismos. Entonces, ay, no sé, estoy feliz con Magma. Demasiado emocionado. Quiero saber, bueno, me encantaría saber si después de ya estos cuatro, dos años que, como lo acabas de decir, estabas sin realizar absolutamente nada, ¿te costó agarrarle el ritmo o ya con tanta pasión todo te salió con el corazón y realmente fue muy rápido o sí tuvo también su proceso de altos y bajos a la hora de hacer esta producción? A ver, te voy a contar algo muy personal y les voy a contar a ustedes. Fue una colección que la hice en Costa Rica y con mi abuela. Ay, qué lindo. Entonces, nada, así la lágrima. Dí, a mí me quedaron mis abuelos. Entonces, el estar con Tite, que Tita me decía, Edwin es que, ve a mis ojos, y Tita me decía, ay, es que cuando yo era joven yo usaba esto y esto se llamaba así. Y ahora, ¿cómo se llama? Eso fue algo que me dio tanta fuerza, pero tanta fuerza que no tenés una idea. Entonces, fue como, ay, o sea, estoy en mi país, estoy trabajando en mi país, le voy a dar a mi país una colección hecha en Costa Rica. Y tengo el apoyo. Y tengo el apoyo de Tita. O sea, de mi familia, de eso, que uno como artista, esa parte, se agradece muchísimo. O sea, porque cuando un artista, llames artista en música, canto, pintura, gastronomía, cualquier área, cuando usted pone esto sobre la escena, se ve 24. Precisamente, el público ve y percibe eso. O sea, es como una sinergia súper interesante que se va desarrollando. Entonces, sí me costó un poco porque, la verdad, en cuatro años se evoluciona mucho y, por dicha, el país ha evolucionado mucho de moda. Pero esa parte fue muy linda porque fue el apoyo de mucha gente. Por ahí dicen que cuando las cosas se hacen bien, siempre quedan. Entonces, fue como, hey, estoy en Costa Rica con ustedes, con todo el mundo. Y fue como, ay, es perfecto, vamos a ver qué hacemos y por qué estás acá. Quise venir a pasar fin de año acá a mostrar esta parte. Ahora, di, ahorita en México está un poco frío porque es el invierno, pero Costa Rica está espectacular. Tenía cuatro años de no estar en ningún fin de año acá. Ya quiero comer tamales y toda esa cosa lindísima. Entonces, esa parte me enganchó muchísimo porque fue, ay, reinventarme una vez más, encontrarme conmigo mismo y agradecer el apoyo de mis clientes, de los medios, del público, que eso es lindísimo. Así que, sin duda alguna, desde el inicio hasta este momento de esta colección, lo que más disfrutaste fue el proceso y el proceso de compartirlo con tu abuela, en este caso, y con tu familia. Sí, el proceso de estar con ellos y, pues, también la aceptación que tienen. O sea, me encanta cuando la gente es como, Edwin, qué dicha que estás acá. Ah, Edwin, quiero esto. Edwin, pero es que traes esto para acá. Y los zapatos, y las faldas, y los vestidos, y esas cosas. Entonces, es muy lindo. O sea, es muy lindo porque a veces uno dice, ay, me habrán olvidado, pero no me olvidan. Es demasiado feliz. Claro que no te olvidamos si estamos aquí en este momento haciendo esta entrevista. Edwin, en este momento vamos a ver en pantalla un vestido rojo despampanante, el mismo color que tal vez tendría el magma. Coméntanos sobre este vestido tan despampanante que podemos ver, que es una falda hermosa, sin duda alguna. Esta es una falda, algo muy, un básico, digamos así, dentro de la firma de Edwin Ramírez, es que casi todos los estilismos son de dos prendas. Entonces, el cliente puede después combinar con otras cosas. En esta, perdón, es una falda largo midi, que sería tres cuartos o bajo la rodilla, asimétrica, que las asimetrías están súper en boga, con una parte media corrugada, en la parte inferior, con una blusa, escote cuadrado, en encajes, bordados. Entonces, está increíble para vestirnos de rojos en fin de año y una navidad espectacular. ¿Y esta colección en particular se mantiene en la línea de las tendencias que hay internacionalmente en el mundo de la moda? ¿O se sale un poco también? Ok. Sí hay muchas cosas que están afuera, porque las asimetrías vienen fuertísimas y traigo un montón de asimetrías, pero hay elementos de firma que ya los tengo, que me pueden decir, Edwin, ¿por qué siempre has sacado las maxifaldas? Y yo, porque soy el rey de las maxifaldas. Porque es lo que me identifica. Porque me identifica, porque me das ese sello. Entonces, sí hay cosas que siempre van a estar, pero sí vienen vestidos básicos, van a haber cosas para coctel, en naranja, volúmenes, unos juegos muy interesantes en volúmenes, en telas. Entonces, sí hay unas cosas que son muy de la firma y otras que sí son de tendencia internacional, porque sí nos regimos bajo, como todo, bajo una órbita, por decirlo así, internacional, que trae la moda muy interesante. Edwin, ya casi se nos están acabando los minutos, sin embargo, no me gustaría despedir esa entrevista sin antes también contarle a nuestros televidentes quién es Edwin Ramírez antes de todo eso. Tal vez aquel Edwin pequeñito que soñaba con tener una marca, que soñaba con tener una colección, que soñaba tal vez conducir un programa de televisión y tener tal vez toda esta vida que ahorita estás viviendo y que me imagino que también es una vida muy ajetreada, con muchas cosas, pero que disfrutes. ¿Quién es Edwin Ramírez? ¿Quién es Edwin Ramírez, amigos de CB24? Edwin Ramírez es un joven que nació en el 85, tengo 33 años, en San Ramón de la Juela, en la paz de San Ramón de la Juela, hijo de dos señores divinos. Mi familia es agricultora, la finca está sembrada de caña de azúcar, soy el mayor de cuatro hijos. Y sí, desde niño soñaba y era el loco, pero loco, que jugaba de televisión, que jugaba a peinar a mis hermanas, que según yo cocía. Y hoy día, mi vida, ese sueño es una realidad. Entonces, trabajo en lo que me gusta, me pagan para ser feliz en lo que me apasiona, estudio y me preparo todos los días por ser feliz. Y los que eran sueños de aquel día, hoy los tengo, pero hoy tengo más sueños de ir más allá. Soy el más orgulloso de ser costarricense, soy el más orgulloso de representar a Costa Rica afuera. Soy una persona muy feliz, amante de la paz, de convivir, de hacer amigos, de que las divisiones en esta tierra no existan, por favor, de que las preferencias de cada persona lleguen más allá, de ver a la gente feliz, me encanta colaborar, doy apoyo a fundaciones, soy una persona sumamente espiritual, o sea, creo en un Dios grande, no en religiones para no dividir, soy un apasionado del arte, de la moda, de la música, de la buena comida, del vino, de la cerveza y del whisky, me apasiona la televisión, me encanta comunicar moda, me encanta enseñar, me encanta compartir, me encanta hablar, soy un libro abierto. Qué lindo, qué lindo, y qué lindo de verdad que también lo expreses de esa forma tan natural a todas las personas que nos están viendo ahorita en casa. Y bueno, por último, ¿cuál sería aquel consejo también que le dirías a aquel tal vez chico o chica que nos puede estar viendo, que también tiene ese sueño, tiene ese sueño de poder llegar a ser un gran diseñador, de poder llegar y decir, bueno, me encantaría conducir algún programa de televisión, ¿qué les dirías a todos esos chicos o niños en particular que tal vez fueron como lo, que tal vez soñaron como lo soñaste tú? Ok, de parte de Edwin Ramírez, el mejor consejo son varios, pero se resume en uno, sea valiente, sea fuerte, sea perseverante, los sueños existen, pero para un sueño hay que forjarlo, hay que formarlo, me tengo que preparar para ser el mejor en ese sueño. Y eso, dé siempre lo mejor de usted, la mediocridad no va de la mano con el éxito. Excelente, Edwin, de verdad, muchísimas gracias, siempre es un placer. Ya siento que la quiero, siempre la veo. Siempre me encanta conversar contigo, una entrevista siempre muy amena, y bueno, las puertas y las cámaras de C24 siempre estarán abiertas para proyectos a futuro que sin duda, estoy segura que se aproximan. Así es, en tres meses, ya tenemos un video. En tres meses estará de regreso. Así es, gracias a vos, a los amigos de C24, todo el canal de C24, porque los conozco, a todos los que están yendo, vengan ahí detrás de cámara, son súper lindos. Feliz Navidad. Así que, amigos y amigas, conversábamos con el estilista y diseñador internacional, Edwin Ramírez, de su colección Primavera, Verano, Magma. Con estas informaciones, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más. ¡Gracias!